¿Qué onda pandilla? ¿Cómo estás? Hoy es un día frío, soleado, no soleado no, bueno sí, pero no, bueno ya no me hagas caso. Mira, el pedo es que vine a un lugar que está raro, está tenebroso, pero venimos a buscar peligro, acción, comedia, drama, suspenso. No es cierto, pero no vengo solo, y ya después te voy a platicar de qué se trata, porque hoy vengo acompañado, vengo con la exuberante, sensual, sexuitera, preciosa, hermosa, y va por la leche en los domingos, ella es Fersy Vega. Hola, ¿cómo están chicos? Hola amigos, yo soy Fersy Vega, y pues síganme en mi canal, y hoy venimos aquí al Parque de la Ciudadela, venimos a buscar peligro. Hemos escuchado que aquí en las noches es un punto de encuentro, que hay parejitas, hay señores que están, que vienen a buscar a ver qué es lo que se ve, ¿no? Ahorita estamos aquí, pero está muy tranquilo, de hecho hay unas clasecitas de baile por allá atrás, pero más al rato es cuando empieza lo bueno. Mira, la cosa es que, bueno, te platico cómo está el show. Fersy Vega, entre otras cosas de las que te acabo de decir, pues también tiene una cuenta de Twitter, que está medio... Mira, ricolina. Estaba de ricolina, ¿no? Ella se dedica ante otras cosas a... Soy sexuitera, y este, tengo contenido erótico. Cuánto erótico tiene su página de esa de Only, síganme. O ese. Al rato te platico de eso. Entonces ella sabe un poco del mundo singer. Swinger. El mundo singer, ella sale con su pareja, y su pareja busca a otras parejas, todo un rollo. Luego te platico cómo está el show. Entonces, como está inmersa en este movimiento, muy respetable obviamente, le han dicho que en este lugar, aquí se vienen a buscar a las parejitas, son como puntos de encuentro. Sí, así es. Aquí en las banquitas podemos encontrar a parejitas que andan viendo a ver, bueno, encontrar algo para después llegar a hacer algo más. También hay personas que llegan en sus carros y se estacionan, y podemos hacer cositas en sus carros. Entonces hay mucha diversidad aquí. Puedes decir, ah, pinches viejas, wey, pinches guayes, esto, como todo, es muy diverso. El mundo de la sexualidad es muy diverso, wey. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, puede que te guste, puede que seas un pinche chacatero, closetero. El pedo es que aquí está, que se mueve, y que para todos hay gustos, y en ese tipo de gustos, pues está el intercambio de parejas. Hay un chingo de, como de sus ramas, ¿no? Sí, de hecho ahorita ya es como que ya muy común, entonces ya no se espante. O siempre ha sido muy común, pero que mucha gente no le da, que le da miedo decirlo, ¿no? Sí, hay mucha gente que le da pena decir que son swinger, entonces todo es muy, como por debajo, se van a clubs, se van a muchos lugares, pero pues cada quien lo ve como quiera. Por ejemplo, un cuckold, ¿qué es un cuckold? Bueno, eso es que al hombre le gusta ver a su pareja, es tener relaciones con alguien más. ¿En vivo, no? Sí, sí, sí. Así viéndolo en... Sí, que su pareja esté ahí enfrente de él y que él vea como lo hacen. Ok. Hay algunas cosas que a mí me gustaría que nos platicas, como las letras, HMH. Ah, es hombre, mujer, hombre. Hombre, ¿qué son como...? Que es un trío, es un trío de dos hombres y una mujer, igual está el que es dos mujeres y un hombre. ¿Un camino? ¿Un camino? Que es más rico. Ay, sí, no sé. ¿Qué es más chido? Sí, por experiencia, sí. Ah, es que depende de los gustos, ¿no? Pues sí, es que hay que los gustos, como yo te puedo decir, a mí me gustan más las mujeres, me gusta estar más... con chicas, somos del equipo. A mí me gustan más las chicas y me gusta hacer, pues, trío con mujeres. ¿Y ahí cómo está el rollo? ¿Cómo es el contacto? Pues es que... Pues es que aquí en este mundo es como que ya todos muy liberales y... Primero empezamos con las chavas, empezamos a jugar, a besarnos, nos vamos a tocar y de repente... Porque pues no es como llegar y decirle a una chava, ay, me gustas, que vamos a hacer un trío o algo así. Porque eso es ya más... es como acoso, ¿no? Es acoso y de hecho, sí, te llevan al ministerio. Y creo que esto sí, lo que sí es bien importante hacerlo y reconocerlo es que todo esto es consensuado, ¿no? Ah, claro, sí. De hecho, pues hay muchos puntos de encuentro de esto. Hay clubs, hay páginas, hay señales que te dicen como la chava cuando ves en una página y dice chica unicornio... Es porque se dedica... Bueno, no se dedica, está en la mitad del swinger, pero es chica sola. Entonces ahí sí podemos contactarla y decir qué es lo que ella busca, porque igual puede buscar un trío con hombres o solamente mujeres, ya dependiendo de cada chava. Las unicornios son las chicas solas, ¿no? Los singles, como el caballero, ¿no? Sí, las singles son los hombres y las unicornios son las chicas. Ajá. Yo he leído, he visto, por ejemplo, otra de las cosas como para detectar es la piña, una piña volteada, ¿no? Ah, claro, la piña volteada significa que son swinger y hay veces que en los centros comerciales puedes llegar a ver a alguien con su carreta así y es porque andan buscando, pues, algo, una fiesta. Es un peligro. Por todo mal. Por todo mal. ¿O bien? Pues, mal sería. ¿Sería la piña? Pues, mal sería.